Un grupo de delincuentes que vienen de otro pueblo tienen metido en terror a todo el mundo, la comunidad entera y todos los días atracan una banquita, un colmado inclusive a uno de mis ayudantes personales le quitaron su medio de transporte, su motor le dieron un par de galletas y hubo un herido todo eso está pasando en los llanos Lila Alburquerque dijo que los constantes atracos en San José de los Llanos no pueden ser evitados por únicos dos agentes policiales que hay en el destacamento